Lima Norte se alista para celebrar el noveno aniversario del artista multifacético Hugo Jaramillo, si Hugo Jaramillo Sábado 25 de febrero en el local Imperial de Pro Primera entrada de Pro Panamericana Norte En su noveno aniversario Hugo Jaramillo estrena Primicias 2023 Junto a él La chelera Marisol Cabero Orquesta Internacional Chita de Caruaz Los pioneros China María Juan Pipa Una linda rosita La tupla arrolladora Carita y cantador Éxito Ascético Agua Agua